Hola que tal amigos de este programa especial Viva las Tardes, yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder conversar con ustedes, que bueno otra semana más y aquí tenemos invitados especiales que van a conversar con nosotros. Los tenemos desde Argentina, estará con nosotros Marcelo Villanueva y le quiero contar un poquito sobre la banda a la cual perteneces, la banda originaria de la ciudad de La Plata, se llama La Dieta del World, sus comienzos datan del principio de los noventas y han grabado tres discos y también tienen un EP titulado Remanente. Hola Marcelo, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? Muchas gracias por poder participar del programa Viva las Tardes y bueno muy contento, muy feliz de poder conversar contigo y con tu audiencia, así que muy agradecido a Dios por esta posibilidad. Qué bonito poder conversar contigo también y poder contar un poquito al público de todo lo que han estado haciendo, de todo lo que el Señor le ha entregado y todo lo que ha sido también de bendición para cada uno de nosotros los que seguimos su música. Me gustaría que comenzáramos por ahí un poquito Marcelo, por el nombre, ¿por qué La Dieta del World? Vamos a hablar un poquito de eso. Bien, bien. Mira, allá por los noventa cuando comenzó, casi finales de los noventa cuando comenzó la banda, nos interesó este nombre, de hecho en el primer disco del año noventa y seis aparece un tema que se llama Historia a un héroe que hace alusión a uno de los reformadores que fue Martín Lutero. Bueno, la Dieta del World fue una asamblea, allá por el 1521, en donde en ese momento el imperio católico lo cita a Martín Lutero, que era un monje católico, y le pide que se arrepienta de haber escrito las noventa y cinco tesis. No sé si recuerdas que Martín Lutero escribía las noventa y cinco tesis que eran como declaraciones de lo que la Iglesia Católica estaba haciendo mal en ese momento. Lo más importante que hacía mal la Iglesia Católica en ese momento era decirle a la gente que cuanta más plata ponía, un mejorcito lugar en el cielo iba a tener. Entonces los pobres de ese momento ponían mucho dinero y con eso se construyó lo que se conoce hoy como la Catedral de San Pedro, que es una catedral bañada en oro. Martín Lutero fue un reformador y dijo que eso estaba mal, empezó a traducir la Biblia, por primera vez la gente pudo leer la Biblia, lo que nosotros hacemos muy naturalmente. En ese momento no se hacía, la Biblia se leía en latín. Entonces nos gustó mucho la idea que tuvo Martín Lutero, más allá de que no somos luteranos ni que acordamos con todo lo que hizo Martín Lutero. No sé, Martín Lutero, pero sí nos gustó esta idea de, en el ambiente de la música, en el que nos movemos, estoy hablando a nivel secular, no solamente a nivel cristiano, es un ambiente raro. Entonces tratar de ser luz ahí y tratar de tener convicciones y decir lo que Dios nos dice. Somos una banda que si bien ahora estamos justamente generando un material nuevo que va a ser más para adentro de la Iglesia, siempre hemos tocado para afuera. Tocando temáticas que puedan ser dichas para afuera de la Iglesia, no tanto para adentro, ¿no? Así que bueno, tiene que ver con eso, sin ser luteranos, pero sí nos gustó esa idea de jugarse por lo que él creía, ¿no? Lo que hizo Martín Lutero y bueno, quedó en el nombre de la dieta de Juan. Guau, qué bueno que esta información tan valiosa, de verdad, con toda su lógica y su explicación bien detallada. Marcelo, hablaste ahí recientemente en el comentario que hiciste de que ustedes prefieren hacer esta dinámica de ser luz en la oscuridad, que eso es lo que tenemos que hacer todo, de llevar esa música a las personas necesitadas. ¿Qué nace en ustedes? ¿Cuál iniciativa de crear este tipo de música y también el estilo? Bien. Bueno, cuando uno tiene que hacer música para afuera, hay mucha música, mucho arte en realidad. Los cristianos muchas veces nos quedamos en algunos géneros, nada más musicales, en algunas artes, pero está bueno que los cristianos podamos participar en las artes. De hecho, hay muchos cristianos que se terminan alejando de la Iglesia porque no encuentran un lugar con el arte que hacen. En el caso nuestro, nosotros hacemos un género que en el ambiente cristiano, salvo algunos casos excepcionales, no se esté pensando en un tecladista norteamericano que se llama Neil Moore, que tiene su banda y que hace rock sinfónico y algunos músicos más, hay muchas bandas que hagan rock progresivo o rock sinfónico. Entonces, lo nuestro siempre ha ido por ese lado, por el lado del rock sinfónico, el rock progresivo, que es un rock bastante elaborado, muy estructurado, con temas largos. Si miras los temas nuestros, muy pocos duran tres minutos, no sirven para la radio, digámoslo bien, para la radio actual, pero son temas más bien largos, elaborados, pero es un género musical que gusta bastante. Y la idea es transmitir lo que queremos a partir de utilizar esa música, ese género musical. Si bien también fusionamos con géneros de música, porque no queremos tomar rock sinfónico, por decirlo de alguna manera, norteamericano, sino que la gente cuando nos escuche diga, ah, es un grupo de Argentina. Así que a veces fusionamos con algo de nuestra música latinoamericana, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es rock sinfónico y si nuestras letras están en un lenguaje más bien metafórico, no tan directo, ¿no? Porque están pensadas para la gente que no conoce a Dios, entonces la idea es hablar desde Dios, hablar desde el amor, hablar desde el cuidado del planeta, hablar de... denunciamos la corrupción política también, o sea, tocamos temáticas que están en la Biblia y que la Biblia es muy amplia, pero en un lenguaje que la gente nos pueda entender. Así que bueno, básicamente el género musical es eso. Marcelo, me llama la atención también que dices de que la música, las canciones, no duran tanto tiempo. Y yo te puedo decir por experiencia de que esas canciones que duran muy poquito son las que siempre se pegan, las que siempre conectan mucho con la gente y se quedan con uno. ¿Es esto una estrategia que ustedes tienen para que la música se quede en el corazón de la gente? Sí, el tema nuestro es el género del rock sinfónico, del rock progresivo. En general está muy ligado a la música clásica que tiene composiciones más bien largas, ¿no? Nosotros tenemos canciones que duran tres minutos, pero hay otras que duran un poquito más. Y que es una música que quizás en la primera vez que la escuches no la sigues a comprender o en la primera vez que escuches la letra no la entiendas y la tengas que pensar. Es más bien como algo que tenés que volver a escucharlo, pero puede ser que luego de escucharlo bastante lo termines de comprender, ¿no? Nosotros sí queremos llegar a la gente que les gusta ese tipo de música y hay mucha gente en todo el mundo que les gusta ese estilo de música y que no hay bandas cristianas que lo hagan. Hay una banda brasilera también que últimamente ha hecho eso, que se llama Oficina G3, que es una de las bandas más conocidas de Brasil, que también hace una canción parecida que hacemos nosotros. Pero hay muy pocas bandas. Así que la idea es poder llegar a eso. Creo que cuanto más diverso sea lo que hagamos los cristianos, más público vamos a poder llegar, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Y qué bueno que ustedes tienen esa responsabilidad, Marcelo, de poder comunicarle a esas personas que quizás a veces no la tienen en cuenta a la hora de crear una canción, una composición, y que ustedes sí lo hagan. Yo sé que es un buen mensaje que está impactando a muchas personas. Ustedes tienen una trayectoria muy amplia. Ya mencionaba al principio de los discos que tienen y todo eso. ¿Cómo se siente, Marcelo, con el respaldo que le ha dado Dios, su familia y también el público? Bien. Ha tocado un tema importante. Para cualquiera, el músculo, para cualquier artista si no tiene apoyo de las familias, es muy difícil seguir, ¿no? Así que, bueno, principalmente hemos tenido familias que nos han apoyado en su momento cuando arrancamos quizás nuestros padres. Te quiero decir que la formación ha cambiado mucho, ¿no? El único integrante que queda de la primera generación soy yo. Pero bueno, tiene que ver con que la gente también se dedica a otra cosa. Aquí en Argentina es muy difícil vivir de la música, ¿no? Es como muy difícil poder vivir de esto. Entonces, mucha gente después se dedica a trabajar, a la familia, quizás también a la iglesia, el primer tecladista y es pastor, por ejemplo, y se dedica a tiempo completo al pastorado, con el cual seguimos teniendo relaciones, el año pasado hicimos un día juntos, pero no es más parte de la que se la van directamente. Así que el apoyo de la familia es muy importante, el apoyo de la gente también, y es lindo ver a las nuevas generaciones que nos escuchan. El viernes pasado volvimos a tocar en vivo, en vivo, porque en Argentina tuvimos una cuarentena muy amplia, que fue muy imposible tocar, ¿no? Y fue casi imposible tocar en vivo, y ahora se abrieron las puertas y el viernes pasado volvimos a tener un concierto, y ver chicos y chicas de 19, 20 años nos hace muy bien también, ¿no? Había muchos chicos y chicas chicos, así que jóvenes. Así que bueno, también el apoyo del público es muy importante, porque uno también se dedica a ellos, si quiere transmitir algo, ¿no? Si no hay un receptor, es muy difícil llegar con un mensaje. Así que bueno, desde el champ, muy agradecidos, y ha sido muy valioso para nuestro desarrollo como músicos y como artistas. Claro que sí. Marcelo, mencionaste el tema de lo que todos hemos vivido, todo esto de la cuarentena, con la pandemia y demás. ¿Le ha hecho falta a Marcelo estos conciertos, el tener el contacto con la gente? Sí, mucho, mucho. Piensa que nosotros en Argentina iniciamos la cuarentena 2020 el día 20 de marzo, y nosotros teníamos fecha para tocar el 20 de marzo, suspendimos el recital un día antes, porque el anuncio fue un día antes, porque se suspendía todo. En abril, la cuarentena estricta nuevamente, en 2021, arrancó el 16 de abril, a que no sabés qué día teníamos fecha para tocar en vivo, el 16 de abril. Así que ha sido muy difícil este tiempo de no tocar, pero bueno, hemos podido producir también, en 2020 hemos producido un EP, con tres temas, y hemos hecho varios videos en este tiempo de pandemia. O sea, inclusive un video de lo que sería el quinto material, o cuarto disco. Así que es muy importante, y ahora estamos volviendo a poco, ahora tuvimos una fecha del año pasado, ahora en noviembre, el 21 de noviembre, tocamos con una banda muy conocida acá argentina, que se llama Bonerges, que hacen música un poquito más pesada, hacen metal. Así que estamos volviendo a poco al escenario. Es muy importante, y bueno, ha sido difícil este tiempo, pero bueno, sabemos que hemos cuidado la salud también, y nos hemos cuidado entre todos, ¿no? Claro que sí, cuidando la salud, que también es prioridad, Marcelo. Marcelo, me gustaría también saber lo siguiente, me estás hablando de muchas cosas que ya han venido haciendo, pero ¿cuáles proyectos se aproximan para ahí? Por ahí para Marcelo, en lo personal, y también para la banda. Bien, para la banda, te comento, estamos, en estos momentos ya hemos grabado dos temas, pero estamos, ahora los discos se graban como en partes, uno saca un video, ya hemos sacado un video que se llama Puente de Vida, que es un himno del siglo XVII y XVIII, la letra que se llama en el siglo XVII y la música en el siglo XVIII. Es un himno muy conocido, hemos hecho una versión, está en YouTube, y ese va a ser parte de nuestro disco. Estamos grabando por primera vez un disco en otros idiomas, nosotros siempre hemos cantado en español, pero ahora vamos a hacer un disco con canciones congregacionales, las llamaríamos ahora de alabanza, de adoración, en algunos lugares de esta opinión las llamarían Walsh, de otros periodos de la historia, ¿no? Estamos haciendo ese tipo de canciones. Así que vamos a hacer canciones de distintos periodos de la historia, en distintos idiomas, y también vamos a hacer un disco paralelo en español. Ese es el proyecto que tenemos, el 6 de abril, el 6 de noviembre, perdón, empezamos a grabar las baterías, y yo creo que el disco va a estar para principios del 20 de mi vivo. Y bueno, me preguntaste, proyectos personales, toco muchos proyectos, ahora estoy trabajando en mi cuarto disco solista, a mí me gusta hacer mucho músico instrumental, y hablar sin decir, sin decirle con palabras, sino con música. Así que estoy grabando un cuarto disco instrumental, con músicos amigos del seminario Bautista, donde tomo desempeño como docente en Argentina, vamos a hacer un disco instrumental, que relata en distintos lugares de Argentina, para hablar de la creación de ellos. Así que bueno, son nueve canciones, en un género cercano al jazz rock, pero también fusionado con la música folclórica nuestra, así que eso estoy también, y después estoy en el proyecto, he sacado un disco en dúo hace poco, con un guitarrista de acá, también profesor del seminario Bautista, que se llama Sam Inielo, y bueno, tengo más proyectos, pero siempre haciendo música también, bueno, verás acá que tengo una flamera, que dice agua por vía, y también trabajo en una ONG que hacemos, que trabajamos en África, así que también hago algunas cuestiones, hacemos pozos de agua en un país de África, así que también haciendo otras cosas, que no solo, yo me desempeño como docente, yo vivo de la docente, así que sí, haciendo mucho, gracias a Dios, Dios nos permite hacer esto que tanto nos gusta, y que uno puede ser de bendición para mucha gente. De verdad que sí, cuántas cosas haces, Marcelo, wow, que Dios te siga bendiciendo grandemente, y que te siga dando muchas fuerzas, para que puedas continuar desarrollando cada uno de estos talentos que tienes, me hablaste de muchas cosas, en la respuesta que me diste anteriormente, y sobre todo de muchas primicias, de música, de canciones, de colaboraciones, de muchas cosas que vienen y que se aproximan por ahí, y qué bueno, te lo agradezco que lo hayas hecho a través de este medio especial de OVN Radio, Me gustaría también preguntarte, Marcelo, ¿cuál ha sido esa canción que tú has compuesto, que te identificas con ella, que te gusta mucho? Ah, eso es muy difícil, es muy difícil, hay, para el ámbito eclesiástico, es una canción que se llama, Hemos venido, pero que no te la he pasado, que es una canción, que hicimos este año, en 2021, para un simposio de adoración, de una, que organiza una, una universidad de, de Estados Unidos, y ahí, hicimos una adoración de una canción mía, que se llama, Hemos venido, esa sería como la canción, que más me identifica a nivel congregacional, pero, quizás, y te lo que te voy a decir, con respecto a, a la banda, hay una canción que se llama, Cuatro de Nueve de Dos, que, que es una canción, de nuestro segundo disco, del año 2000, pero que, en 2020, hicimos una reversión, sacamos un videoclip, y, y esa canción, me gusta mucho, primero, porque relata un poquitito, la historia de, de alguien, que nos encontramos, en un, en un recital, una, una chica que estaba, bajo las influencias de las drogas, y que nos gritaba cosas, mientras nosotros tocamos, porque cuando uno va a tocar afuera, cuando uno va a tocar una plaza, va a tocar un teatro, puede venir cualquier, bueno, puede pasar también, en el culto, que viene a alguien, ¿no? Y esa canción, Cuatro de Nueve de Dos, cuenta la historia de, y de lo que podría pasar, con esta chica, si se hubiera encontrado, con Jesús, y cómo él hubiera transformado su vida, así que habla de eso, en un lenguaje bastante metafórico. Wow, estamos viendo el video, ahora mismo, Marcelo, y me gustaría saber, también más detalles, ahí veo, diferentes músicos, veo colaboraciones, veo que lo grabaron, en un estudio, también diferentes escenarios, el efecto, y todo, me gustaría saber, un poquito más de esos detalles, dónde fue, quiénes colaboraron, cuándo lo hicieron, ¿fue durante la pandemia? El video, se terminó de editar, durante la pandemia, pero el video, el audio se grabó, un año antes, en 2019, grabamos esta versión, con la, con la formación, la última formación anterior, porque ahora, este año, arrancamos con una formación nueva, y lo grabamos, en un estudio, acá cerca, en la ciudad de La Plata, y luego, hicimos algunos videos, en vivo, como para sumarle, al videoclip, y agregamos algunas imágenes, en el estudio, contando un relato, pero básicamente, ese es el tema, y como te decía, la letra habla de eso, y es un género, sí, dentro del rock progresivo, rock sinfónico, y la letra cuenta, esta historia, de esta chica, y tiene algunas frases, que sobre todo al final, esperanzadoras, que será de tu vida, ya te cambiaste el color, porque en la primera canción, 4 de 9 de 1, hablábamos del rostro pálido, entonces en esta cuento, ya te cambiaste el color, y hablaremos del flaco, clavado en aquella cruz, lo digo en un lenguaje, bien para afuera, no me malinteresen, pero hablaríamos, en vez de decir, hablaríamos de ese estudio, hablaremos del flaco, clavado en aquella cruz, que después de 3 días, una goma por favor, eso habla, porque la canción dice, que la historia, te la cuentan los que llegan al final, y la historia de Jesús, que está mencionada ahí, en ese momento, al segundo día, no se cuenta, se cuenta el tercer día, cuando él resistió, así que bueno, trata de decir, en un lenguaje metafórico, todo lo que creemos nosotros. Me encanta muchísimo, la música que hacen, y todo el material audiovisual, también Marcelo, porque cuentan historias, y a las personas, le agrada muchísimo todo esto, así que, interesante, y muy, muy válida. Queridos amigos, estamos conversando, en este programa, de Viva las Tardes, con la banda originaria, de la ciudad de La Plata, la dieta de Walls, y está en representación, Marcelo, con nosotros conversando, quiero también invitarlos, a que se unan, a nuestra comunidad digital, estamos en Facebook, como OVN Radio, también en Instagram, estamos como OVN Radio, la primera, estamos en YouTube, vayan a nuestro canal de YouTube, y suscríbanse, como OVN Radio, nos pueden encontrar, y también tenemos, nuestro sitio web, que es, www.ovnradio.com, Marcelo, ya que estoy aquí, mencionando las redes sociales, de OVN Radio, a través de cuáles redes sociales, podemos seguirte, seguir a la banda, también, y a través de cuáles, plataformas digitales, ustedes han seleccionado, para que podamos escuchar, y disfrutar su música, bien, si, si ustedes buscan, arroba la dieta de Worms, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y también tenemos, un canal de YouTube, que si ponen la dieta de Worms, les va a aparecer, como primer canal, y ahí tienen, un montón, de videos, y también, nos pueden escuchar, en las distintas, plataformas, de audio streaming, como puede ser, Spotify, o iTunes, Amazon, Google Play, Deezer, estamos en todas, esas plataformas, como la dieta de Worms, y ahí tenemos, dos discos, Equilibrium, que es un disco, del 2018, y Remanente, que es un disco, del 2020, y si me quieren buscar a mí, también figuro, en las mismas redes, como Marcelo Villanueva. Excelente, a seguir a Marcelo, y también, la banda, ya Marcelo, nos facilitó, todas las redes sociales, y los contactos directos, para poder tener, esa cercanía con ellos, y disfrutar, de todo lo que están haciendo, y de todo lo que se aproxima, Marcelo, quiero que aproveches, las cámaras de Obvian Radio, para que puedas brindarle, un mensaje, a toda nuestra audiencia. Bien, bueno, me encantaría, por ahí, poder dar un mensaje, a toda la audiencia, y en especial, a aquellos, que son jóvenes, y que son chicos, y que les gusta el arte, que les gusta la música, realmente, quisiera darles ánimo, quisiera que puedan, lo que Dios les da, los talentos, que Dios nos da, no enterrarlos, como diría la parábola, el talento, que esa persona, que ese ciego enterró, no enterrar nuestros talentos, sino realmente, hacer que se fructifiquen, y poder transmitir, de nuestro, del amor, de nuestro Dios, de su bondad, a través del arte, y en especial, a través de la música. Así que, los animo, si están en una situación, complicada, que confíen en Dios, que Él pueda resolver, cualquier tipo de dificultad, y que descansamos, plenamente en Él, en este tiempo, tan difícil, para la humanidad. Amén, excelente mensaje, y sobre todo, para estos tiempos, que tanto lo necesitamos, Marcelo. Agradecemos muchísimo, el poder conversar contigo, el poder tener este diálogo, y el poder que, hablar, y que tú compartas, tantas cosas bonitas, con nuestra audiencia, de verdad que sí, Marcelo, esperamos que esto, se repita nuevamente, las puertas de Obvian Radio, están abiertas para ti, y yo sé que, cuando tengas más primicias, estarás disponible, para contárnoslas. Bueno, muchísimas gracias, Rebe, gracias a Obvian, por el tiempo, y gracias, por la oportunidad, de poder contar, así que bueno, desde ya, cuentan con nosotros, para lo que necesiten, y gracias a la radio, por difundir lo que hacemos. Bendiciones, para toda tu audiencia. Excelente, Marcelo, muchas bendiciones para ti, y a ustedes también, gracias por toda, la sintonía de siempre, y quedarse ahí con nosotros, y disfrutar de esta entrevista especial, para nosotros es un placer, siempre tenerlos, y contar con cada uno de ustedes, así que, nos vemos la próxima semana, en otro programa especial, bendiciones. ¡Gracias!